¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Buen día, bueno, gracias por llamar. No, al contrario, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué está pasando con esta situación y este pedido que creo que se hace de una modificación a una ley que no conforma a nadie? Correcto. Nosotros, en el día de hoy, a partir de las 10 de la mañana, tenemos una reunión en la Secretaría de Comercio del Interior, donde se va a intentar conformar la mesa de propietarios, inquilinos, constructores, arrastradores, vamos a estar todos los sectores, en principio, instalados en la mesa, incluso de parte de Secretaría entendemos que va a estar afip, o sea que, en general, tenemos la posibilidad de construir algo o intentar reconstruir algo, primero, diagnosticando lo que nos pasó, por qué nos pasó y cómo llegamos a esta situación. Después del sector inmobiliario, del profesional inmobiliario matriculado, puede intentar realizar los aportes, como por ejemplo, entendemos que el propietario inquilino no está de acuerdo con los contratos de 3 años, a nuestro entender deberíamos volver a 2 años, pero que es la actualización o la indexación del IPC, deberíamos tener índices alternativos, y después la forma de implementación del índice, cada 6 meses, a nuestro entender, debería ser. Y lo que hay que sostener de la ley, que sí es loable, el 1351, donde designa un profesional interviniente, en este caso el corredor público inmobiliario, lo que es la cláusula de arbitraje, que tanto beneficio trajo la cláusula que creó la Cámara de Argentina, con el primer acuerdo firmado con el Colegio Público de Abogados, que impactó en la reducción del costo del seguro de garantías enormemente. Para dar un ejemplo, un seguro en capital, estaba costando entre 2 y 3 meses del valor locativo, nosotros lo redujimos prácticamente a un mes, y esto así sucesivamente. Ahora, se van a encontrar o no con una sorpresa, porque no sé si es del secretario, bueno, en realidad el secretario de Comercio responde al gobierno, el tema de grabar con un impuesto a las viviendas ociosas, para nuestro entender, es una calificación, la vivienda ociosa, que para nosotros debería ser la calificación vivienda vacía, después hay que hacer una estadística y un censo, y analizar qué situación tiene que dar vivienda vacía, puede estar alquilada temporariamente, puede estar alquilada para otro destino autoprovisional, puede estar prestada, puede estar siendo utilizada por alguien que necesita por cuestiones médicas, y puede haber en algún caso viviendas ociosas o para el ocio. Entonces, esto debe ser una calificación y debemos entender, de acuerdo a eso, por qué deberíamos generar un impuesto y por qué podría llegar o no a aumentar la oferta. Bueno, es parte de la análisis de la mesa. Digamos, si ustedes van con una propuesta concreta, ¿con esto también? Nosotros vamos con una propuesta concreta que debemos construir la mesa, generar estadísticas, generar previsibilidad y segmentación. Esto es fundamental, por eso no va a ser ni de corto aliento, ni fácil modificar todo esto. Claro, claro, claro. Bueno, me quedo con estas últimas cuatro palabras. Generar la mesa, estadísticas, previsibilidad y, me faltó la cuarta. Segmentación. Y segmentación, claro. Ahora, le hago esta pregunta, Alejandro. ¿Es verdad que cada vez hay menos inmuebles para el alquiler? A pesar de que los alquileres para un sueldo, para un sueldo promedio, no son bajos. Para el que cobre es poco, para el que pague es mucho, eso es así. El tema es que para el que cobra tiene otros gastos, preimpuestos y cuestiones que hacen que esa renta no sea tan atractiva. Claro, claro, claro. Bueno, esperemos entonces la resolución de la reunión de hoy. Ojalá sea el principio de otras reuniones fructíferas. Ok. Gracias, eh. Gracias, un cariño. Un cariño más grande. Hasta luego. Bueno, hemos conversado con el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Alejandro Ben Nassar, ¿eh? A propósito de esta reunión que va a ocurrir en un ratito nada más. Si está disponible, Brian, ¿vamos a Marcos? ¿No está Marcos todavía? ¡Ah, míralo a él! Bueno, vamos por un poquito de tanda. En estos tiempos, si salís a la ruta, cuídate que nunca. Si bajás del camión, si cargas o descargas, cumplí los protocolos sanitarios. Sabemos de la capacidad y el cuidado de todos los camioneros. Por eso les pido redoblar. Gracias. 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 Gracias.